Ayer recibí tu carta, ¿quién sabe de dónde viene? Si del blanco de tu casa o de las raíces verdes. Ayer recibí tu carta, mientras miraba los trenes. Había despertado apenas, y se me fueron los años. ¿En qué cuento, en qué cadenas, en qué femenino barro? Ayer recibí tu carta.